Luego de las elecciones en el Estado de México, mandamos hacer una investigación en cinco distritos, en donde hubo más falsificación, más fraude electoral, y donde se compró más votos, en donde se traficó con la pobreza de la gente. En cinco distritos participaron en esta investigación jóvenes universitarios. Se llevó a cabo esta investigación en Tejupilco, Patranomulco, Iztalahuaca, en el distrito de Valle de Bravo y en el distrito de Gilotepec. Les recuerdo que el Estado de México tiene 45 distritos electorales locales en promedio y, de acuerdo a los resultados, hubo una participación del 54% en el Estado de México. Votó el 54% de los ciudadanos. En estos cinco distritos, supuestamente, votó el 66%. Son los distritos más marginados, distritos con población pobre, donde hay más violencia, por lo mismo, más migración, porque hay pobreza y hay violencia, la gente se está saliendo, está abandonando sus comunidades. Bueno, pues supuestamente participó el 66% de los ciudadanos en la región, cosa que no es cierta. Por eso se mandó a hacer la investigación y van ustedes a conocer los resultados. Les acompaño uno de los testimonios con este video, vamos a decir, introductor. Mañana voy a subir 10 testimonios, más, y pasar mañana todo. Son 60 testimonios, son como 6 horas de entrevistas y de grabación, que muestran con mucha claridad cómo fue el fraude electoral. Voy a enviar estos testimonios a las autoridades electorales del Estado de México, a los consejeros del INE, a los magistrados del Tribunal Federal Electoral. ¿Para qué se proceda? Con estos testimonios se demuestra que no hubieron elecciones libres en estos cinco distritos que se deben de anular las elecciones en estos cinco distritos y reconocerse el triunfo de la ministra Delfina Gómez Álvarez. Son pruebas contundentes. Espero que tengamos resultados. Sería realmente muy grave que se imponga Alfredo del Mazo. No ganó la elección Alfredo del Mazo. Es una imposición, un fraude. Y todavía se puede rectificar con estas pruebas que estamos presentando. Nosotros hemos venido actuando de manera responsable. Nuestro movimiento ha sido ese y sigue siendo pacífico. Pero eso no significa que nos quedemos callados o que aceptemos imposiciones, que aceptemos la antidemocracia. México necesita de democracia, necesita de que se respete la voluntad de los ciudadanos. Les comparto estos testimonios. Aquí estamos en Villa Vitoria. Aquí, bueno, aquí es Villa Vitoria, Jesús María, Estado de México. ¿Me podría decir su nombre? Guadalupe Garduño, Marín. ¿Usted fue a votar el 4 de junio? Sí. ¿Algún partido lo visitó, le ofreció algo? Sí, nosotros le vamos al PRI. Y nos pidieron la credencial y el CUR y que dijeron que nos iban a dar 2.500 ahora que se acabaran las elecciones. ¿Quién les dijo eso? Pues así como andan ustedes, andaban dos jóvenes. ¿Ustedes no los conocían? No, pues no sabemos de dónde vendían. ¿Y qué les dijeron de los apoyos? Pues nos dijeron que además de las elecciones que nos iban a dar 2.500. Ya luego ya nos mandaban, nos dejaron una tarjeta de color rosa. ¿Y esa tarjeta? No, pues esas las tengo en mi casa. Ajá. ¿Y cuándo iba a poder sacar ese dinero del banco? Pues que luego nos iban a, el mismo que vino, nos iba a mandar a avisar para ir a recogerlo. Fue hasta allí, se quedó. Y ahorita que estamos platicando con el señor, y dice, pero ¿cuál es este? ¿Qué nos iban a, hasta cuándo nos dijo tú? ¿Que nos iban a, el qué? En septiembre sí va a sacar. Ajá. Y no, 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 no han visto nada. ¿Y estas personas cómo iban a saber que ustedes votaban por el PRI? Porque, o sea, de la comunidad, o sea, son de la misma comunidad, del Fresno, de San Agustín, Altamerano. ¿Le pidieron que anotara sus datos en algún... Sí, sí, todo ese... ¿Qué datos le pidieron? Pues, o sea, así como ustedes están apuntando, o sea, de qué es lo que iban a querer y, y, pues, como sabemos, yo tengo 7 hijos, todos tienen su, su, su señora y, y allí ya ellos, y no sé a quién se hayan apuntado y no sé. ¿Les dieron a todos tarjetas, a todos sus hijos? Sí. ¿Cuántas tarjetas les dieron en total a su familia? ¿Cuántas les dieron? Pues, creo, son, son 7 de mis hijos. ¿Quién sabe si se hayan apuntado también con sus esposas? ¿Y qué cosas podían pedir? No, o sea, no, o sea, yo por decir, yo no les podría decir que en quién se hayan ellos apuntado, porque decían que paquetes de borregas, o que de reses, o que de pollos, o que de guajolotes, o que puercos, es el, yo no sé, o sea, cada quien, por decir, uno fue lo que decidió, yo quiero el dinero, o quiero un paquete de, de, de borregos, o de reses. ¿Y otras opciones había? ¿Dinero? Sí. ¿Qué otras? Pues, de, todo, de, de, de animales y de, de, de dinero, y que, de casas para viviendas, y cuáles han, cuáles han visto nada. Oiga, ¿entonces usted cree que no les van a entregar ese recurso? Pues, eso es lo que, es lo que no sabemos, pues, como no se supo ni quién, siempre quién quedó. Esa es la, esa es la situación.